En su pronóstico del clima, el SINAPRED informa que para este viernes 11 de agosto, las bajas presiones atmosféricas estarán predominando en Nicaragua. En el Pacífico se esperan temperaturas de 29 a 37 grados Celsius, soleado mayormente por la mañana, por la tarde parcialmente nublado con lluvias ligeras ocasionales del mismo modo. Temperaturas de 27 a 36 grados Celsius en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado con lluvias ligeras ocasionales, con mayor probabilidad en la región central, de igual manera temperaturas de 30 a 32 grados Celsius, mientras en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado, con lluvias ligeras con mayor probabilidad en la región Caribe Sur y la franja costera. Para Noticias 12, Gloria Campos.